Están en el área, aquí está Duvier Riascos, la pelota viaja, primer poste, remate, gol! Un gol! Sobre todo aquellos que no se vendaban de manera acertada, cuidado aquí el balón es peligroso, no es fuera de lugar a la media vuelta de Fira, sí! Gol! Rechace defensivo, todavía la posibilidad, recupera a Leandro, atención, el centro es bueno, remate de cabeza, gol! Gol de Vecchie, gol! Parte de Pumas, parece que ahí fuera el lugar José Ramón en este gol de Aguilar, vean la salida del Portela, el Portela que yo no está, lo está haciendo muy bien. El saque de esquina, Leandro Azul, la pelota viaja, solo, un minuto, gol! 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 Y dos al rebote, el Toluca, misma historia con los once detrás, diez de ellos dentro del área, llega el centro, Fernando Arce, pero tope y no! Gol! Dos semanas en Colombia contra Millonarios. Exactamente, nuestros dos representantes mexicanos en la Copa Libertadores, el centro, ¡ahí está solo remate! Gol! Gol! Vientos dentro del área, buena, buena! Gol, gol, gol! Y también el pelón una intenta que le saquen la segunda. A ver aquí cuidando viene el rebote, ¡sí! ¡Síí! 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 ¡Gracias!